Delegación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala coordinaron reunión técnica con personal y representantes de instituciones gubernamentales para la revisión de indicadores departamentales, datos que serán utilizados para la actualización de los planes del desarrollo departamental de Totonicapán. Sí, muy buenas tardes, es un gusto saludarles, un cordial saludo de la señora Secretaría General de Segeplan. Comentarles que tuvimos el día de hoy una reunión de comunidad técnica departamental donde estuvimos abordando el tema de la actualización del plan de desarrollo departamental. Nos dieron a conocer algunos indicadores en cuanto a pobreza, educación, salud, el tema de competitividad y cuestiones de carácter general del departamento con el afán de poder actualizarlas con base a la información que tenemos oficial y de las instituciones públicas que el día de hoy nos acompañaron en la cual pues tuvimos ahí a bien poder socializarla y claro esto es una serie de talleres que vamos a tener y que vamos a estar trabajándolo también y dándolo a conocer en su momento ya con el consejo departamental. Pues definitivamente la importancia es enorme porque estamos hablando de temas importantes como salud, educación, el tema de agua y saneamiento, el tema de pobreza que si bien es cierto nosotros como se ejemplan o las instituciones no les van a poder dar una solución inmediata por lo menos vamos a empezar a generar algunas propuestas para poder mejorar los indicadores o los índices en el departamento. Pues de manera general algo crítico que tengamos ¿no? Porque estamos ahorita empezando a hacer el análisis digamos tanto de la población, los datos que tenemos del INE estamos partiendo de la información oficial entonces en cuanto estemos desarrollando ya la actividad vamos a empezar a tomar algunas estrategias de qué tendríamos que mejorar. Sí, claro que sí, pues estuvimos presentes nosotros como se ejemplan estuvo el consejo departamental de desarrollo la secretaría de seguridad alimentaria estuvo educación, salud, el MAGA, el INAV bueno y otras instituciones que en este momento no las tengo presentes pero hubo bastante anuencia de las instituciones a poder participar hubo bastante convocatoria entonces fue bastante fructífera el día de hoy. Fíjense que ahorita como es razón de unidad técnica departamental únicamente con las instituciones públicas luego ya vamos a tener algunos talleres con sociedad civil por ejemplo ya vamos a socializarla en el consejo departamental con los señores alcaldes y otros actores que tienen presencia. Fíjense que tenemos una próxima reunión si no tenemos agendada para el 29 de este mes y bueno vamos a darle seguimiento ya a algunos compromisos que tenemos sobre incluir mayor información como por ejemplo el tema de ambiental plantas de tratamiento sistemas de agua de saneamiento el tema de mujer que es transversal productividad y todos esos temas que los queremos incluir y darlos nuevamente a conocer o socializarlos ese día también les pedimos a ellos que pudieran identificar en los diferentes sectores de los que ellos se desenvuelven o como entes rectores de cada una de las instituciones como proyectos estratégicos para el departamento que si bien es cierto ahorita no es que se tengan que ya tener completos pues por lo menos ya las ideas para ir ya mejorando en ese sentido. Sí, muchas gracias mi nombre es Herbert Josh Vázquez soy el delegado departamental de CG Plan acá en el departamento de Totón y Capán es un gusto y un saludo para todos.